La habichuela larga es una legumbre infaltable en la mesa de muchos ucreños. Los productores que la han cultivado ancestralmente la consumen a diario. Aunque es un producto criollo muy propio de estas tierras, lo cierto es que puede sembrarse en cualquier zona con climas medios y cálidos. Este es un cultivo que es tradicional en nuestro medio. Ancestral se puede decir porque esto lo utilizan los pequeños productores desde hace mucho tiempo. Igualmente, las semillas se extraen de las vainas largas, se dejan secar, por un largo tiempo se dejan secar aprovechando que viene el próximo invierno y ellos empiezan a sembrar enseguida. La siembra es directa en campo usando dos semillas por espacio. Las distancias son manejables ya que los productores pueden aprovechar las calles de este cultivo para establecer otras plantaciones de porte bajo. Este es un cultivo que con un poquito de abono orgánico se va solo. Eso sí, es atacado por plagas, bastantes plagas, entre estos los ácaros o áfidos, la mosca blanca. Pero ellos tienen sus biopreparados que hacen con una base de ají, de ajo y de ciertas cosas que ellos aplican semanalmente y controlan todas sus plagas. Es un cultivo que necesita estar limpio porque si está bastante afectado por maleza, no rinde para nada, tu producción es muy baja. El crecimiento de este tipo de habichuela es ramificado, como una especie de enredadera. Por eso, a medida que va creciendo, la misma planta va demostrando cuándo es necesario establecer el tutorado para estirar sus ramas. Una vez que ya esté con las ramas ya larguitas, unos 30, 40 centímetros, empieza ya el tutorado. Empiezan ellos a colocar, cada dos metros y medio colocan ellos sus tutorados con sus pitas, porque es pita, aquí se utiliza pita, y ellos mismos van enredando, van enredando, van enredando. Ya cuando ya la planta está toda, es más, todavía están enredando todavía. Pero es importante, ya después de dos meses ya no hay que hacerle más nada, ya se enreda sola, y el follaje es demasiado tenso, que no se vea, ahí prácticamente no se va a ver nada de la pita, nada, todo va a estar en perfecta condición. Si no se realiza el tutorado, la planta se enreda en el suelo creando un follaje que forma un microclima con altos niveles de humedad, que imposibilita que se produzcan flores, polinización y lógicamente frutos. Este cultivo, depende de cómo esté el tiempo, pueden sembrar hasta tres veces al año, sin ningún problema, dependiendo de cómo esté. Es más, cuando hay verano, la gente busca la forma de regarla, porque tiene un costo mucho mejor todavía en el verano. Duplica el precio, hasta triplica en el verano. El cultivo tiene un ciclo de aproximadamente cuatro o cinco meses, en el que los productores desde el segundo mes en adelante pueden empezar a recolectar semanalmente. La gran mayoría de los pequeños productores siembran un cuarto de hectárea, medio cuarto de hectárea, hasta ahí. Para encontrar una hectárea de habichuelas aquí en nuestro medio es muy difícil, por lo que le di por los costos. La recolección se hace cuando las habichuelas tienen un color verde uniforme y cuando alcanzan una longitud de unos 30 o hasta 70 centímetros. Durante la primera semana solo se obtendrá alrededor de un 10% de la producción, alcanzando el pico máximo en la tercera semana en la que se puede recolectar el 35%. Por hectárea, el cultivo tiene un rendimiento entre 8 y 10 toneladas.